¿Qué ha parecido hasta el momento este desfile de bandas locos celebrando nuestra independencia o no? Pues de a verga porque está hasta la pata de gente y de a verga que lo están televisando y todo el país puede verlo pues los que no pudieron venir y los que están en las casas en Managua todavía vengan que hasta la medianoche no falta su avión y nada, está brutal y pues nada es un orgullo que vengan y hayan tocado todas las bandas hay música de sobre en Nicaragua y pues hay que apoyar lo nuestro ya sabemos Eso es lo importante, apoyar siempre la música Nicalo Es súper importante y como es tan importante como vos estás diciendo Vicente pues yo le voy a decir que le vamos a entregar esto en nombre de Rock FM Un cheque de 100 dólares hermano, aquí está para ustedes Revuelta Sonora por la trayectoria Gracias loco Que le han dado a la musicanica, por todo ese gran amor que han dedicado para producir porque es muy difícil, hay que destacar, es muy difícil producir en Nicaragua Si es muy difícil pero es posible y a toda la empresa privada pues que apoyen más al gobierno, a todos que apoyen más a la música joven que hay muchas propuestas buenas y hay que apoyar lo nacional y no lo afuera Y hablando de lo nacional ya están los chavalos de Monroy y su homenaje en el escenario señores Pero esperate, antes de Monroy tenemos que darle los regalos Arrasen con esto que es de ustedes, ahora si Vamos a lo direccamente con Monroy Déjame una, déjame una, no se está mal Vamos con Monroy Esta nadie me la quita No, no se está mal Detengo el aire con mi pared No hace falta Y nos volvemos, nos volvemos a caer Frío en mis dedos, en mi cerebro hace frío Frío en mi cuerpo hasta robar, robar frío besos Frío en mis dedos, en mi cerebro hace frío No hace falta Detengo el aire con mi pared No hace falta Y nos volvemos, nos volvemos a caer Y entre las luces te retiene Hasta encontrar un nuevo sol Y entre las cruces te detiene Yeah Hey 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 Yeah Hey 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 Yeah. Yeah. ¡Vámonos! ¿Quién tiene sed? 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 Escucho su veneno y escucho nada más, nada más. Buenas noches, qué bonito estar con todos ustedes, que les cuadre nuestra música, ¡Viva la música!